A la gente del Chorrillo, Panamá Jóvenes, esta noche estamos de mantener en largo Ay que sorpresa me lleve Un cartel de agarza Que no llore Fuiste tu la desgraciada Familia carcelada Escándalo Saúl Levarlo Directamente desde el León, Guanajuato Eres una idea ya Pa'ca Pirata Encerido de casa Montezuma Es Ibargaribeño Y naturalmente La Cunha La Cunha Y la Cunha La Cunha Jóvenes, gracias a producciones El Puente Que después de tanto tiempo Por fin coincidimos en esa fecha Vamos a aprovechar el tiempo Y vámonos con un clásico Hasta Venezuela Vamos a bailar Vamos a cantar La Cunha La Cunha La Cunha La Cunha La Cunha La Cunha San Pablo San Pablo San Pablo de las Salinas Si pudiera Pedro Perala La Cunha Con su perelecos Vamos a ver si tienen ganas de cantar Sabroso Sabroso Me quisiera Donde yo ¿Cómo dices? Sabroso Sabroso Yo quisiera No perderte Vamos a ver si se la sabe Sabrarte Dice Vida mía Yo te pido Yo te imploro Que tú vuelvas Oye lo que dices A mi lado Yo te quiero Yo te adoro Dice Vida mía Sabroso Vida mía Para Nido de Pato de Sososo Mi tocayo Pedro Cruz Con mucho amor Dice Se preguntaba a la luna Y a las estrellas por ti Saúl Leomardo Cacelán Escándalo Vuelve 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 Oye mira por la noche Mamacita no puedo Dice Vuelve Hay ser mi saigado De los cielos De Cometoja Carlos Jiménez Dice Ya te vi Señora Márez Vamos a dedicar este tema Para todos mis saigados Reyes carpinteros El Guacha Y mis esposas Vida mía Toda la banda sin que hacer algo No te imploro Que tú vuelvas Como dices A mi lado Vamos a cantar Yo te quiero Aiza Yair Sonido a la parra El perraco Mi De Boteo Oficial Saltero Ya viene su cumpleaños Ya viene su fiesta Desde que tú te mataste No puedo vivir Aiza Los Panchitos De Cometoja Toda la 15, 520 Peña por 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 Oye mira por Aiza Paque Jiménez Peña por 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 Aiza Dieguito Saludos a San Sancielo De parte de Su mamá Celeste Sus hijos Sube Aigado Dugalero De Ranaví Para Dieguito Sancielo Dice Es el Ruco Ya viene la Miesa del Ruco Saludos para Su papá De chiquis Su hermano De chiquis Sus hijos De chiquis Sus nietos De chiquis Ya, 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 ya Todos los chiquis Banda Mix De Comerial La Compa Vamos a llegar a este tema para Olimpi La Compa Panteloncitos al cielo Mix De Comerial La Compa Se llama La Cosa La Cosa Nostra Ya nos Acompaña La Familia La Yo quisiera Esa noche Una linda Venada Pedro Pera La Conga Familia La 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 El Diablo El Diablo Sabrosos Amantes de la noche Los reyes a cruzar Marquitos, Rojo, Lupita, Teresa, Verónica, Miguel Roy Y el Bosco Aiza la Mamazota Sesosa Diana Le preguntaba a la luna y a las estrellas por ti La Enfermena Solidera Amantes de la noche Yo siempre te pienso Y nunca tú estás aquí Vuelve a mí Sabrosos Se llama si pudiera La cosa no es la Venezuela Yo quisiera Para la Jenny con mucho amor De parte de Diego Conga Aiza por Maquino Para el Johnny de la Familia Campeona Saludos a Salmeño de los Baños De Johnny de la Familia Campeona Yo te quiero Esa noche se registra hoy en la total Dime de Feria Anual Juego de Toca Producción es el fuerte Dios conmigo y yo con él Dios lo delante y detrás de él Mi comadre Junuel De parte de marcharte y no puedo En tornillo a mí Sí, sí, sí Por eso es Sosa Nancy Y señalos Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve, vuelve Vuelve a mí Oye mira por la noche Mamacita no puedo dormir Es el cheque de Juguetoga Sanatrecito Aquelitos grises Mi ha llegado el chiquis El choque El borrego Blanco 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 Sabroso Dice Ahí se ha me llegado el rara mix Mix Rara qué Mix Así Sabroso Saludos para el ED Llegó el ED De la marrana Dice Domingo 12 de mayo Martín Carrera El Ecos La Conca Veos del 90 Mix Ecopera La Conca Tenemos un abrazo Y un beso Para la señora Sandra Que se permita Le vamos a mandar un saludo Para la señora Sandrita Que se permita De parte de Anita De los Conga Boys Bueno pues jóvenes Tenemos saludos Para Paloma Quino Para Carmen Yama Y Los que mayayas Bueno pues un saludo Para el Johnny Familia Campeona Barrio del Carmen Bueno pues jóvenes Vamos a aprovechar el tiempo Y voy a trabajar Una cumbia Va dedicado Para el Rayos Que hoy nos acompaña Ese tema Nos lo solicitaron Y también Tenemos el centro De la cumbia del sol Para producciones El Puente 16 de junio Nos vamos a festejar Su aniversario Del oficial Salcero El amigo Ismael Con sonido Maracaibo Silver Sound Chepeguan Y muchos más Joutitlan Iscali 16 de junio Y por la tarde Estaremos en el balneario Quien quise ir a mojarse La tonta En el balneario Ex-balneario olímpico Pero cerramos Acá con el oficial Salcero Seque el cuerpo aguate Vamos a bailar Sabrosos jóvenes Una cumbia Con el sabor de Colombia Se llama Y se titula La cumbia Colombia La cumbia Es el bailón Dice Mix Pedro Pereira La cumbia Viernes nos vemos San Pedro de la Cumbia Día sábado Guadalupe Chalpa Día domingo Chimalhuacar Cerramos En Jamaica Esta noche desde los reyes San José Malditos Vax Chepi Chucho Chenequi Para Griselda Flores Para Miriam Chavis Familia Familia Donal Malditos Vax Un año más contigo Pedro Pereira La conga San Pacito de la Cumbia San Pacito de las Salinas Su cumpleaños Alba De la Cumbia Y la Cumbia Malditos Vax Malditos Vax Malditos Vax Malditos Vax Malditos Vax Tenemos cero para el Malú Para Rosita Medina Para el Brujo de Tempito Toda la banda de la Nitro Bobby White Vamos a ver los abrazos Club Ritmo Salsero Meca Meca El Rular Seis Cali Pásame ese saludate El Cheque de Cumbia Toca ¡Huepa! Hay salve y salgado Los tiernos en Cumbia Toca Carlos El Coquis Toda la vida Vix Pedro Pereira La conga Se llama el Cerro Ailor Hijos en la calle Yami Zaya Paz Pancho Cabezas Echa el humo Pancho Bueno pues jóvenes Es así como en este programa Continuamos de antemano Esperando que estoy envasando Ustedes una velada de lujo Tenemos saludos Para la familia Medina Sin De Cumbia Toca Que nos acompaña En este programa Bueno pues jóvenes Esta noche Estamos haciendo las cosas Como el público quiere Así que de antemano Pues queremos que todo el mundo Se divierta Estamos ya entrando En la recta viral Voy a complacer A Producciones El Puente Con la Cumbia del Sol Para los tiernos De Cuntitlán El día diecinueve de abril Nos vamos a Villa Nicolás Romero Tenemos saludos Para los malosos De Tlatelpa Para Maravilla Dice maravillosa velada Peluma Aquino Muchas gracias Tenemos saludos Para el chava San Francisco Culhuacán Para el rujo de Tepito Y la banda De La Media Continuamos en este programa Vamos a bailar sabroso Y voy a complacer Con una grabación A la organización De este programa Tenemos saludos Para el rayos Sus amigos Que hoy están presentes Mientras nos unemos De acuerdo Vamos a poner Un fondo musical Bondo musical Dedicado para Enrayas Un musical Este tema Como le gustan Los altivos Tenemos saludos Rapidito Dice Estamos en vermos Pero aún así Con Pedro Pérez La conga Miranda E Irael Bueno pues Vamos a dedicar Este tema Tenemos uno Para Rosita Merina Para el día Dice En el cielo Estrellas En la tierra Mujeres bellas Para mi compadre Y en él Que forma parte de ellas Mi compadre Eri Fernández Bueno Vamos a bailar sabroso Y vamos a aprovechar El tiempo Vámonos con este tema Para la familia Mendoza Puro Guuguetoca Pedro Pérez La conga Vamos a bailar sabroso La cumbia Y va dedicado Esencialmente Para producciones El puente Que después de tanto tiempo Está aquí con ustedes La conga Vamos a bailar Y dice Vamos a bailar Sabroso Voy a dedicar Ese tema Para mi niño El guacha Lo voy a enseñar El cabrón Vamos a bailar Empieza con el sax Sabroso Suena el acorde Suena el acorde Se va por el rocastrón Desolado La familia De Ray De las Mujas Ahí está Roberto R Dice Sabor Ahí está Mi señora La miranda Dice Chamaco Sonido Guatulce El niño Que buena Tacos Ahí está La cumbia Cumbia La cumbia Cumbia Del sol Y el horizonte Se ve a quedar Y que contento Ahí están Los catos Bailando Cumbia 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 Aquí viene Lo chido Ahí están Mis tres niños De mucho amor Yadiel Yasmani Yoemis Pedro Perala Conca La mamazota Que placosos Aquí viene Lo chido El ferno Para Perchomix Como la baile Como la goza Vaya los amores Héctor Quiera Allí en el 10 de abril Para Navigante del 57 Vamos a bailar Sabroso Sabroso Suena el sax Suena el sax A instalar La KWD Cero por el pavo Del mar Casa Cuba La conca Dice Las orbes y dan satélite La cumbia se baila Con clase La salsa De mi estilo Pedro Perala Conca Por eso Siempre te he seguido El diablo De la roca loca Toda la familia Mendoza Bueno Omar Mayín Torla Don Iber Charal El diablo De Miguel Pelos Familia Mendoza Colombia Familia Cortés Montezuma Santa Teresita Uro Huehuetoga Se llama La cubia del sol El cheroquí Hijos en la calle Ae Chimbalero Goza Conmigo El pezón Ae Chimbalero Que se la cumbia De sol La cumbia Cumbia Del sol Y el horizonte Se ve aclarar Y que contentos Todos están Bailando Cumbia Mira como dice Ae Chimbalero La familia Mauricio Chimbalero Ambrose Ae Chimbalero Que se la Diablos De a poca cargo Autopisa México Puebla Para mi suegra De parte de mi compadre Fernández Ese sí Quiero a su suegra No como otros Sabroso Sabroso Pásame ese niño Organización Organización Número uno De los reyes A conocer Patitos Vox Sabor Karina Montezuma El negro El negro cortés Dani Zaya Max Hijos de la calle La china La china La china Ya llegó la china Toda la banda De la zapata Rosita Medina Sonido Como en Antes Sonido Colombiano El consentido De Cuguetoca A ver Producción Es el puente Es en su propia Mix Petropea La cumbia Para mi niña Llana Sonido Sabromáquina Seis Coyo de Cumbia Suena el sax Sabroso Se va la cumbia Anita Tampia Anita Tampia Se va Se va para la chica mariposa Y Rolando Aiza Rolando Y la chica mariposa La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Bueno pues Bueno pues jóvenes Tenemos salud Para Anita Tampia Para mi niña Alana Haitiana Para Jerry Canalito 26 Porque los pollos No se esperan Para Elúa de Puebla Ya lo verán Bueno pues ahora le voy a pedir al maestro de dominación Maestro Por favor un corazón Soce en las batallas Causa una sensación Eso Ya lo verán Vamos a dedicar a este tema Que se ha vuelto ya viral Después de tantos años Lo volvemos a trabajar Este es un clásico Para que canten los enamorados Para que canten Los enamorados Para que se traigan a bailar A su novia A su esposa A su novio No a su chico chino No Vámonos con este tema Que estamos seguros Que todo el mundo va a cantar Vamos a recordar a la orquesta La única Nos dice Orquesta la única Solo alcanzar Otro día más sin verte Oye lo que dices Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Sobroso Y lo entiendo ¿Cómo puedes estar? ¿Estar qué? Estar sin mí Yo quiero estar contigo La RH, Johanna Que si no has dado café Yendo los baños Dime por qué ¿Cómo dice? Ya, ya, no puedo más Si se lo sabe Es imposible soportar Otro día más sin verte ¿Cómo se llama? Ven, dame una razón Si hay algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Saboso Sabroso Sabroso Si hay algo que no pase El sonido maníaco, Villa de las Palmas, con mucho amor para Alejandra De parte de Luis, Ameca Meca Quiero amarrarte a mí, y no entiendo, cómo puedes estar, estar sin mí Familia Mendoza, yo quiero estar contigo Familia Mendoza, Mani, Doblan, Güero, Doni, Polo Dime por qué Ya, ya, no puedo más, ya me siento sin besos El peluche y el garres, sonido con guancó Ven, dame una razón, que hay algo que no tiene solución Es otro día más sin besos Esa grabación va dedicada para el ranamex y su esposa Selena Otro día más sin besos Es imposible vivir sin ti Es que estoy desesperado Quiero tenerte junto a mí Otro día más sin besos Ahí saca biencito conga Me hace tanta paz Sonido y a mano Contigo me siento feliz El sonido de Conquefecu me toca Caminaba sin tecer Es imposible vivir sin ti El lujo veo en 90 Martín Conguera Martín Chaguera 31 años acompañando a Pedro Perea la Conca Y dice que se queda sonido Arcoiris Arcoiris El lujo Abrí campos De tela Toda la banda de los que flacosos Vigos Pop Lules A ver Sonido son el diñano Sonido la rosita La chimita de la pensión Y dedícaselo a la mamazota Ven Amantes de la noche Amantes de la noche Amantes de la noche Hay algo que no tiene solución Es otro día Saludos a Zapata de Veracruz Familia Morales Ese cheque Muy buen toca Va 31 Va Luisa Palaza Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Aguinitas tristes Mi niño chiqui Gracias a mí Sosa Daner Si no entiendo Con mucho amor Para Daner Te pate en el predio El diablo y la roca loca Yo quiero estar contigo Te casas No sé por qué Dime por qué Sabroso Ya Ya Sosa Lupita Y Javiercito Conca Sin soportar Otro Anita Tapia Sin verte ¿Cómo dice? Ven Dame una razón Que hay algo que no tiene solución Me hace tanta falta Contigo me siento feliz Otro día Otro día más sin verte Es imposible vivir sin ti La soledad La soledad me tortura Pedro Perea Dios se bendiga Levanto al lado Marcos Hernández Marcos Hernández Torres de Padierna El Piruchito Puro y Buena Norte La Cumbra Sabor de 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 la Cumbra Saludo cordial para la tigresa No puedes estar Felicidades al amigo Eri Es un milayas Yo quiero estar contigo Esa rana Ya sabe la pinche rana No, no, no No sé por qué Dime por qué Así es Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Mis sagazos Cielos No me toca Carlos Goy Y Chubi Llanero Y el pelón Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene sol Para el Dylan Que se ha olvidado Otro día más sin verte Es imposible Sonido de danza Paramela Miquisoté Santa Luzeloyuca Quiero tenerte junto a mí Aís extrañita Miquis Pedro Perea La Cumbra Me hace tanta falta Contigo me siento feliz Pedro Perea Dios se bendiga Dani Conca Parasica Alexa La Cumbra La soledad Me tortura Me está llevando A la locura Solo para Gordes En su memoria Pal Gordes Hasta el cielo Lips Pedro Perea La Cumbra Aís a la gente De San Iso Dosí Sonido Jeyman Venados Otro sol Ro Colombia Ese tigre toño Mix Que Tropea La Cumbra Dice Otro día más sin verte Es imposible vivir sin ti Ya yo no puedo Me desespero Ese chocorol Me toca Que Tropea Que Tropea Que Tropea Es una eternidad Otro día más sin verte Es imposible vivir sin ti Saludos hasta el centro de Ameca Meca Falta Cariño Disco Sammy Si las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Ahí se me enseñó la miranda Con la mamacita La Cumbra Anita Tapia Mix Pedro Perea La Cumbra Queremos a Rocio de Yoma La Familia Flores Para el Checo y Chevy Prados y la TP Para Estrellita Vin Para Grisada Flores Familia Villa Alex Esquivel Saludos a los marquitos Que se hiciste quedar los tenis Que nada me hace falta Más que tu Ponlo pa' que salga Dile que sí Que nada me lastima Cómo lo hace tu ausencia Cómo te hago entender Que a nadie extraño Jóvenes Vamos a trabajar un tema más Cómo te hago entender Que Y aquí nos vamos al escenario grande Para Kike Mix Y David Laconga La güerita Karina Veniendo a los baños Cómo te hago entender Que me falta Bueno pues jóvenes Cómo el aire Cómo el aire Voy a complacer A Protecciones del Fuente Hace ratito aclaro Para que no venís ir Que lo hacemos de malo No, no, no Hace ratito Bueno pues trabajaron Este tema casi al inicio Del evento Pero nos lo está solicitando El organizador Gracias a Protecciones del Fuente Cuánta razón tienen Sus dos labros Más valen bendiciones Que regalos Muchas gracias a Protecciones del Fuente Vámonos con este tema clásico De Colombia Se llama La Gaita Número Uno Y va dedicado Un bien esencial Para Dieguito Colombiano Prado Secatepec Para Vanessa De parte de Monroy Vamos a bailar Una cumbia con orquesta Allá Mi cura, mi cura Dice Hay que no sigan ¿Quién sigue? Dice Julián Ya nos vamos Sabrosos La Gaita Número Uno Ay, ay, ay Dice Se llama La Gaita Número Uno Es el Chocorón Rubitoca Viridas Cositas Galletas Bomba Mix Europea La Cumbia ¿Cómo dices? Rigura, rigura Sabor de orquesta Oye, oye El Chocorón Rubitoca La Gaita Número Uno Es el Chocorón Rubitoca La Gaita Número Uno Suenan las trompetas La Gaita Número Uno 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 Fuero, Bellyarán, Román Ballín, Tila, Antoni, Tomo, Diablo, Pelos Familia Mendoza Rigura, Rigura Gaitea, Gaitea Aiza para Vanessa Para Anita Flores Ahí está bailando el rana y su esposa Familia Toral Medina Sabrosos Organización social barrio Solo para alcoholinas, enchilisquiz Vamos a bailar sabroso Gaitea, Gaitea Solo para Joaquín, Mincis, Leo, Dila, Yaki Disco Moby Leo Sonido el Gato Zona Poniente Checo y Kevin Prado de Catepec Allá Rigura, Rigura Balbalé y San Pablo de las Salinas Sonido Arcoiris Familia Romero Allá Aiza la familia Murillo La cumbre La cumbre Sabrosos Organización Familia Mauricio Ya viene el instructor de líderes Sonido el Rayo Arita 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 Que pincho prisa Ahí va para el Maya Y su canal es el rey del Fifi Míralos Chavochos Ah, mi hermana Sabroso Dicen Ahí se me ha tirado Sonido Puerto Rico Sonido Fadershow Dicen Mi hermana La compra Chepe Chaneye Patito Duarte Mi hermana Mi hermana La compra Familia Caballero Ahí se va a ser que genial No, no, no Caiteja, caiteja Ahí se aprende el diablo La Roca Loca La Roca Loca Los Ambrosos La Roca Loca Y que La Roca Loca Sabor de Orquesta Sabor de Orquesta Sabroso Ahí se el pollo Reyes del amor La Conga La Conga La Conga La Conga La Conga Barranquillero Que baila de la forma Barranquillero 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 Es tiempo de tribu Vamos a vendarnos Un tema más Porque ya viene el destructor de líneas El rayo El rayo tropical plus dos mil forever Vámonos con ese tema que nos han solicitado Y nos vamos a dos voces Prepárate pinche rayo Mix etropea La conga No te agarres el aliento Vamos a vendarnos sabrosos Dice La conga Dame tu sople Sabrosos Anida Flores Salud Maquito El drink Sabrosos Familia Mendoza Suero, Berchan Repo, Diablo, Perros Allá Chuy, Chuy, Chuy Por la serra mía Chuy, Chuy El que te va Salud para el Juaninas Y el Chilisquis Sabroso 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 Se llama la cumbia Chuy Aquí viene el eco sin razas El rayo Adiós Música Adiós Música Gracias.